qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una plantita bastante bonita la cual nos brinda muchísimas flores y también nos brinda un aroma bastante familiar ya que ese aroma creo todo mundo lo conoce ya que es una planta que también todo mundo conoce y la debe de tener en su jardín ya que es una de las plantas las cuales las abuelitas tenían siempre en su jardín y cuando uno llegaba ahí de visita era el primer aroma que nosotros percibíamos entonces pues cómo olvidar esos tiempos cómo olvidar esa plantita verdad ya leíste es el título se trata del geranio pelargonio así es es este geranio que tenemos por aquí recuerden que existen varios tipos de geranio está el geranio malva el más común más tradicional más familiar de todos está este de aquí que es el geranio pelargonio y está el geranio ivi uno que es un poco más delgado que tiende a colgar un poco más no como estos que se hacen arbustos verdad pero miren quiero que aprecien el follaje está bastante bastante bonito está muy bien formado tiene forma de una pequeña esferita verdad un pequeño matorral y claro no pueden faltar sus bellísimas flores aquí las tenemos muy diferentes al geranio malva pero el aroma sigue siendo un poco similar que también lo identificas rapidísimo tiene ese toque del geranio malva así que el día de hoy hablaremos sobre todos los cuidados de esta preciosísima planta si tú que me estás viendo le batallas para mantenerla para cuidarla o ya la compraste y si se te murió y no conoce los cuidados el día de hoy hablaremos todo sobre esta plantita así que no te vayas no te despegues del vídeo que en breve comenzamos con los cuidados del geranio pelargonio muy bien el geranio pelargonio es una planta de sol o media sombra ok en el sol debes de mantenerla muy pero muy hidratada porque si recibe deshidrataciones el follaje aquí abajo mira se empezará a poner amarillo perderás volumen y tal vez hasta pierdas la planta ok en media sombra puedes regar un día sí un día no para mantenerlo hidratado pero este bastante importante antes de aplicar el riego checa que realmente lo necesite porque si no puedes este ocasionar un exceso de humedad el cual también harás que pierda todo el follaje y la planta vaya muriendo poco a poco ok así que tengan mucho cuidado con ello ojo antes de que se me olvide mencionarles media sombra es que si reciba solecito al menos unas horas de sol al día ok pueden ser tres cuatro cinco horas al sol estando en media sombra el resto del día puede ser completamente sombra luz indirectamente pero que si reciba una buena corriente de aire y lo más importante no se puede mantener dentro de casa ya que se puede morir ok al tú colocar el geranio pelargonio dentro de casa en sombra en interior donde no hay corriente donde no hay claridad donde no le va a dar sol la planta se empieza a poner amarilla empieza a tornarse de otro color empieza a perder el follaje cuando tú mueves la plantita de un lado hacia otro se le empieza a caer si tenía botones no los va a abrir si tenía flores se le van a caer y la planta se va a morir ok así que si ahora mismo tienes un geranio dentro de casa en la sombra te recomiendo irlo a mover del lugar a un lugar donde si reciba solecito o al menos que tenga una muy buena corriente de aire para que empiece su recuperación ok el geranio pelargonio nos llega a crecer aproximadamente unos 80 centímetros tal vez hasta el metro pero ya siendo una planta madura ya de muchos años ok si tú no quieres que te crezca ese tamaño la puedes estar podando sin ningún problema para mantenerla mira chaparrita frondosita bonita ok también nos llega a cubrir aproximadamente unos 60 centímetros de diámetro es bastante este frondosita pero siempre y cuando le demos espacio en la maceta ok eso ocurre cuando la trasplantamos completamente al suelo ya que ahí tiene espacio no tiene impedimento en desarrollo entonces la planta crece muchísimo ok pero como normalmente la colocamos en macetita para que se vea bonita que hay de cor el jardín pues la colocamos en maceta verdad ahí es cuando nosotros ahora sí que acortamos el crecimiento y simplemente tiene un límite pero si ese límite fueran unos 30 40 50 centímetros y a ti no te gusta la puedes podar sin ningún problema de igual manera ok pero recomendable la poda aplicarla cuando no tenga flores porque pues ni modos de cortar estas florecitas bastante bonitas verdad no debemos de esperar a que deje de florear terminando de florear mira aplicar las podas la controlas le das un buen tamaño y que empiece a ponerse más frondosa y al rato te va a aventar más puntas y obviamente se va a llenar de más florecitas ok recuerda que la poda se aplica siempre arriba del nudo el nudo es donde salen las hojas un poquitito unos cuantos milímetros arribita del nudito vas a aplicar la poda para que tenga un buen desarrollo y no le afecte en nada ok recuerden que las podas se deben de hacer ahí porque suele pasar que las podamos a medio tallo queda un tallo bastante grande y de repente ese tallo agarra alguna plaga y esa plaga llega al tallo principal y qué es lo que pasa pues adiós a la planta verdad por eso recomendable aplicar la poda enseguida del nudito la planta del geranio nos brinda flores casi todo el año ok simplemente descansa en temporada de invierno pero cuando la planta es fertilizada meses antes pues obviamente agarra fuerzas y en ocasiones hasta en invierno tiene unas cuantas florecitas las cuales pues hay que disfrutarla verdad porque se le agradece que en esa temporada tenga florecitas así que cómprate un geranio esta planta siempre va a estar decorando tu jardín siempre va a tener florecitas las cuales tú vas a estar a poder apreciando ahí en tu jardincito verdad el sustrato que debes utilizar para tu geranio pelargonio puede ser simplemente tierra de encino esa tierra le va a ayudar bastante bien no se apelmaza aguarda una humedad perfecta para que tenga un buen desarrollo y ella se crezca perfectamente ok pero si la vas a colocar por ejemplo en media sombra donde no requiere tanta humedad entonces te recomiendo mezclarle a esa tierra a ese sustrato la tierra de encino le puedes mezclar corteza de árbol puedes mezclarle hoja de arasca puedes mezclarle un poco de fibra de coco la cual este eso provocará que tenga una buena filtración del riego y no se estanque aquí dentro y obviamente no genere pudrición ok ya que recuerden que el exceso de agua mata nuestras plantas y ese sustrato le vendrá bastante bastante bien ok de hecho el sustrato en el cual me lo vendieron ahorita es pura tierra de encino mezclada con hojarasca prácticamente hojarasca este y pues miren tiene un buen desarrollo está en una maceta de 7 pulgadas este ha crecido bastante tiene aproximadamente de alto unos 25 centímetros tal vez 30 ya hasta acá arriba con todos sus flores y de frondoso ha de tener unos 20 centímetros de diámetro tal vez un poquitín más entonces es una planta ya grandecita para el tamaño de la maceta en la cual se encuentra ok así que es una planta muy pero muy bella recuerda que para mantenerlas siempre verdes sanas y ojo llenas de flores debemos de estarlas fertilizando una vez al mes ok debemos de apoyar a nuestras plantas para que ellas de nuevo agarren vitamina agarren fuerza y se vuelvan a tupir en flores puedes fertilizar con nitrofosca con triple 15 con triple 17 con cascarón de huevo y con residuo de café ok esos fertilizantes le van a ayudar bastante bien a tu plantita el cual los va a aprovechar y pronto vas a ver unos buenos resultados si te preguntas qué fertilizante voy a utilizar yo eso ni se pregunta verdad ya saben que yo simplemente utilizo el nitrofosca que de hecho lo tengo por aquí este fertilizante es base para mí es mi favorito es el al que siempre perdón le doy prioridad porque siempre me da buenos resultados en cuanto lo aplico pasan semanas y pronto se ve el resultado que ya tiene un nuevo follaje que ya tiene nuevas flores que si aplique poda ya tiene nuevas puntas que ya creció nombre este fertilizante es bastante bastante bueno créanme que se los recomiendo un fertilizante podría decirse neutro podría decirse base para todas nuestras plantas el cual pues obviamente se ven se ven los resultados así que consíguetelo es un fertilizante muy pero muy bueno las plagas que siguen a nuestro geranio pelargonio es la palomita blanca las hormigas los gusanos esas tres plagas son las principales para esta plantita ok este la palomita blanca es una plaga muy severa ok muy fuerte la cual es atraída por exceso de humedad esa plaga la vas a acarrear cuando tú mantengas tu planta en media sombra y le abundes demasiado en agua ok como la vas a detectar simplemente vas a meñar un poquito tu planta y se ve como salen como mosquitos volando y de nuevo se le vuelven a meter a la planta pero no se esconden aquí arriba se esconden abajo del follaje entonces debemos detectar esas plagas porque le hacen bastante daño a nuestra plantita ok como la vamos a eliminar de nuestros geranios puedes utilizar ya de plano así de rápido para que no estés ahí batallándole el ray casa y jardín ese producto es bastante bueno no afecta a tus plantas no creas que las va a quemar no creas que las va a matar para nada simplemente vas a tomar tu geranio y lo vas a aplicar de abajo hacia arriba todo todo alrededor entre todas sus hojas meneale échale a los animalitos que salga volando y en cuanto ellos tengan contacto con ese producto miren pronto van a caer y te van a dejar en paz tu plantita ok esa es la plaga más severa para el geranio ok la hormiga pues ya saben que hay muchos productos con la cual la pueden repeler este yo la verdad ahora sí que utilicé bastantes el último el cual me dio a mí buenos resultados fue el tucán ahorita estoy probando muchos productos los cuales ustedes me recomendaron estoy utilizando la cáscara naranja esperar a que le salga el pequeño hongo verde mezclarlo en agua y aplicarlo ok eso hará que la hormiga se vaya me ha funcionado este muchísimas gracias a esas personas que me dejaron esos comentarios y también este mezcle prácticamente otra vez de nuevo todos los productos que tenía como por ejemplo el jabón potásico el aceite de neem y lo aplique directamente a la hormiga no a la planta a la hormiga y pues no es lo que quería hacer verdad pero pues ahora sí que lo necesitaba porque pues estaban comiendo mis plantitas así que si tú tuvieras un caso severo también puedes utilizar ello este y verás que así en cuanto tenga contacto eso con las hormigas ahí van a quedar entonces dejarán en paz tus plantitas así que pues tú utiliza el remedio casero este fumigantes este insecticidas lo que tú quieras para controlar las hormigas si no es algo severo hasta con trompa se van a ir hasta con arroz ahí machacaditos se van a ir si es algo severo pues ahora sí utilizar algo más fuerte ok pero no te preocupes todo tiene solución te lo dice un servidor el cual tuvo un problema bastante severo con las hormigas y la plaga del gusano ok la plaga del gusano como la vamos a detectar bueno hay que observar nuestra plantita por ejemplo si nosotros nos agarramos checándola podemos darnos cuenta de que el follaje empieza a tener hoyos ok si el follaje empieza a tener hoyitos entonces hay que buscarle el gusanito que ha de andar por ahí comiéndose tu plantita de hecho ahorita que estoy grabando este vídeo yo me di cuenta y ya tenía unas hojas mordisqueadas y este ahorita me puse a buscarlo y acá lo tengo miren déjense los muestro está en esta hojita que le arranqué permítanme voy a colocar por acá la planta y aquí está miren ya lo vieron ahí está el gusanito ese gusanito empieza a comerse tus hojas ahorita es pequeño pero más adelante crecerá se hará bastante grande y las hojas se las devorará rapidísimo que como vamos a repeler estos bichos bueno también puedes utilizar el ray casa y jardín el cual los acabará al instante ok pero si no quieres aplicar eso puedes utilizar este un dientito de ajo lo pones a hervir con un poquito de cebolla esperas a que hierva lo colocas en un bote con un atomizador y lo vas a aplicar así rociado en todos lados y el gusanito se irá o también puedes utilizar la cal la cal la cual utilizan los albañiles para construir las casas ok vas a agarrar una pizca nada más como que si fuera sal y le vas a aplicar todo alrededor o échale directamente al animalito y saldrá corriendo dejará en paz tu plantita y ella seguirá con su follaje limpio verde y sin hoyos la reproducción del geranio pelargonio es mediante esqueje ok yo en lo personal siempre lo he realizado por esqueje aprovechando las podas de la planta agarramos un tallo y lo trasplantamos a una nueva maceta con su respectivo sustrato y le damos tiempo aproximadamente un mes en el cual te brindará nuevas raíces y tendrías una nueva plantita ok este déjame acá abajo en los comentarios qué método utilizas tú para reproducir esta bellísima planta recuerden el geranio pelargonio el geranio pelargonio acá por guadalajara tuvo un costo de 40 pesos mexicanos aproximadamente 2 dólares ok no es una planta tan costosa si vas a buscar en los viveros productores si vas a buscar a los viveros revendedores la puedes encontrar en 60 y hasta 80 pesos mexicanos que vienen siendo de 3 a 4 dólares ok entonces es simplemente ir a buscar un buen vivero y la vas a encontrar bastante económica y lo mejor es que la encuentra es mucho más grande más frondosa nada maltratada porque no está transportada que de aquí para allá que de allá para acá ella se mantiene bastante bonita ok entonces no es tan costosa de igual manera déjame aquí abajo en los comentarios en qué precio consigues tú a esta bellísima planta algo muy importante es que la podemos encontrar en muchísimos colores así como el geranio malo así como el geranio ivi el geranio pelargonio tiene muchísimos colores ok no recuerdo si le tomé fotos a más geranios en ese vivero al cual fui si fue así aquí van a estar apareciendo en la pantalla para que aprecien qué bellos colores había si tomé fotos porque no me acuerdo sinceramente porque esta plantita ya tiene aquí conmigo aproximadamente un mes y medio tal vez dos meses más o menos tiene un ratito ya aquí conmigo y pues aquí sigue miren ya vieron bastante bonita muy resistente yo desde el día en que la traje la coloqué en el sol y ahí se ha estado manteniendo me ha brindado una flor tras otra tras otra y se ha puesto bellísima de hecho la metí dentro de casa y la saco cuando me voy a trabajar o cuando voy a salir porque resulta que las hormigas ya andaban atrás de ella ya la andaban oliendo de hecho aquí abajo podemos apreciar que aparece un polvito blanco el cual pues yo le apliqué el tucano ok porque ya se la andaban llevando y dije esta no se la van a llevar no se las voy a poner tan fácil entonces la saco por la noche cuando las hormigas no vienen porque aquí no les gusta desvelarse ellas trabajan en el día entonces yo espanto ahuyento las hormigas en el día la saco por la noche la meto por cualquier cosa no queremos llevarnos una sorpresa por la mañana verdad y miren aquí sigue conmigo ahorita no la he colocado en una maceta porque quiero trasplantarla al suelo quiero que se desarrolle pero primero quiero ir acabando un poquito con esa hormiga porque si no va a ser la primera que se van a comer y creo que no me va a agradar verdad así que pues esperemos y ahora si esta si me dure porque también había comprado un geranio ivi para mostrarles también un video y ese ya se lo comieron prácticamente como a los dos o tres días que llegó aquí a la casa se lo comieron fue cuando yo detecté que esta también ya la andaban persiguiendo y pues la empecé a cuidar más de lo normal que las otras plantas ya que esta no está sembrada verdad que ya la meto que ya la saco que ya la cuido casi casi me la llevo a dormir conmigo para que no se la coman de las hormigas porque la verdad me gustó muchísimo este color a mí se me hizo bastante bastante precioso ahorita me llega a la mente que también la llaman el geranio pensamiento me acabo de acordar que alguna vez ahí en el video me preguntaron por esa planta que es esta de aquí así que pues miren déjame aquí abajo en los comentarios como conoces tú a esta bellísima planta pero ya nos alargamos muchísimo verdad siempre siempre con la plática verdad así que tengan mucho cuidado con esas deshidrataciones ok si tiene deshidrataciones hay que darle mantenimiento el cual es retirar toda la hoja maltratada toda la hoja seca toda la hoja amarilla para darle espacio a que te siga generando más y que no pierda volumen tal vez pierde en ese momento pero que lo reponga como lo va a reponer limpiándola fertilizándola y dándole un buen riego para que pronto lo genere y se mantenga preciosa ok así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo espero que les haya gustado el video del geranio pelargonio si te ha gustado ya sabes que me puedes regalar un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo video un nuevo geranio que vamos a tener que esperar que llegue de nuevo el geranio y vi porque ya se lo comieron verdad si gustas compartir el video en tus redes sociales te lo agradecería bastante que este video llegue a muchísimas personas que este video llegue a quien lo está buscando para que aprenda los cuidados y logre mantener un pelargonio por muchísimo tiempo que crezca bastante que se llene de flores y obviamente que se ponga bellísimo verdad y para las personas que se preguntan oye y como le doy ese mantenimiento como es que voy a retirar esas hojas maltratadas es bastante sencillo ok simplemente tomas la hoja maltratada te guías con tu dedo su hoja su tallo hasta donde sale y le vas a dar un pequeño jaloncito hacia abajo así listo y miren aquí tenemos una hoja bastante maltratada bastante amarilla no sé por qué no enfoca pero bueno aquí está miren ya vieron y todo eso lo van a retirar para que se ponga se ponga muy bellísima así que pues cuidadoras cuidadores esto sería todo cuídense mucho y nos vemos el siguiente lunes con un video nuevo hasta luego